Ahora que me encuentro en la soledad Tú me entregaste lo que no tenía Me puse de rodillas y comencé a orar Que es este proceso que yo no entendía Voy a buscarte como lo hacía antes Con este proceso que es tan desesperante Voy a encontrarte donde mismo te dejé Donde siempre te busqué y ahora sí yo pude ver Y yo te busqué en el momento cuando más necesité Y fui un tonto buscando un amor donde nunca lo hallé Y ahora sí te encontré Y yo te busqué en el momento cuando más necesité Y fui un tonto buscando un amor donde nunca lo hallé Y ahora sí te encontré Él me visitó, mi puerta tocó, cuando lo necesité no me ignoro Seré como Pablo aunque me encarcelen Predicando las palabras, subiendo el nivel Porque me zumban cuando hablo de que se paró en la tumba Me dicen que ando loco sin ruta, los demonios se asustan Cuando mis lapilos apuntan, cuando ven que mi copa se inunda Las excusas que inventaba no las uso Y pude coger un impulso como Coulson Pues de la traza eso me rehúsa y yo ando con el King Así que voy tranquilo, despacio, directo de camino Y nada me detiene Porque me sostiene Mi padre celestial Tú eres mi caminar Mi dulce respirar Kevin Starling ¿Y por qué me llamas si mereces el ocio aún? La duda viaja en mí si lo intento y caigo ¿Y por qué me llamas si mereces el ocio aún? La duda viaja en mí si lo intento y caigo Yeah Ey Díselo Esto es KR Meadri Junto a Hey Kevin Starling Bidibam, bam, bam, bam Esto es Jermark Studio Díselo Kevin Rivera La melodía perfecta Bidibam, bam, 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 bam ¿Qué me llamas si mereces el ocio aún?